Hola a todos, quinto día de estar en casa y hoy vamos a jugar al juego de tira y suelta. ¿En qué consiste este juego? Es el juego en el que con un mordedor nuestro animal tira de un extremo y nosotros del otro. Puedes utilizar mordedores de cuerda o bien mordedores de goma. Nosotros siempre os vamos a recomendar los de cuerda o de nylon. Si no tenéis nada a mano podéis fabricar uno con un trapo viejo enrollado y haciéndole varios nudos. Intentar que sea largo para evitar que el animal nos muerda a nosotros por error. Este es un juego muy bueno para permitirle a nuestro perro que desarrolle un comportamiento natural en los carnívoros. Está relacionado con la caza porque simula el hecho de que él engancha a una presa, sacude y desgarra. Hay gente que piensa que esto puede ser contraproducente y que nuestro animal se puede volver agresivo. Pero en realidad nada de eso. Es un comportamiento natural que él tiene que desarrollar y que nosotros tenemos que conducirlo o reconducirlo hacia algo positivo y hacerlo de forma controlada. Ahora os explicamos cómo jugar a este juego. Sé tú quien inicie siempre el juego. Ofrécele un mordedor, sacúdelo y dile, por ejemplo, coge. Una vez que lo tenga agarrado, tira hacia ti y sacúdelo, intentando quitárselo a tu perro. Él hará lo mismo por el otro lado. Cuando quieras parar el juego, sujeta el mordedor firmemente y sin moverlo. Y di la palabra suelta. A tu perro comenzará a resultarle aburrido y sueltará. En ese momento acaricia su costado y felicítalo. Vuelve a dárselo y repítelo tantas veces como os apetezca. Es posible que tu animal gruña durante el juego y se ponga un poco nervioso. Y esto no tiene mayor problema. Pero si ves que se excita demasiado, entonces es preferible que detengas el juego. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún día. ¡Hasta mañana!